Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mi Perdóname, te lo tenía que decir Esta dura, 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 dura Tierra, dura, manda arriba porque tú te ves Tierra, dura, mamacita que sucede mi ventura Mira cómo brilla tu tierra, dura Dímelo, dímelo con la tierra, dura Yo te doy un 20 de tierra, dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tiene a nadie, vente pa' mi brazo caíbe Ese perfume se siente en el aire Ando con Valentina, con el pelo Buenos Aires Está poderosa, bebé escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Así fue un delito eso de que estás hermoso Agarres con mi cama y te pongo la esposa Tienes el toque, toque, toque Miren en material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Esta dura, 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 dura Tierra, dura, mamacita que sucede mi ventura Mira cómo brilla tu tierra, dura Dímelo, dímelo con la tierra, dura Yo te doy un 20 de tierra, dura, dura, dura Me gusta cómo vuelve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un ram, pam, pam Si me dejen esa curva, le doy pam, pam Cuando tu receta no se está pa' comerte Si me gusta cómo vuelve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un ram, pam, pam Si me dejen esa curva, le doy pam, pam Mi belleza retumba, da otra pa' la tumba Uno, dos, si quieres, vamos a darle la brilla que se calle Y me dejen esa curva pa' mi nena, te paga tu charla, traigo Como tú te llamas, déjame tu bebé, dame el número pa' estar contigo Este talco Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrega, se mandó el gran producto Tienes el toque, toque, toque Eso te denuncia, no es cuando subes una flor Cuando yo la vi Y es si esa mujer fuera para mí Perdóname, que no tenía que decir Estás dura, 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 dura Que está dura, mano arriba, porque tú te despierta Dura, mamadita, que fuiste de mi vel Dura, mira cómo brilla tu piel Dura, dímelo, dímelo con la que está dura Yo te doy un mente de dieta dura, dura, dura Tú quieres ser, otra como tu mami no hay Venga, te dale, fuma y no hay Tú quieres ser, otra como tu mami no hay Venga, te dale, fuma y no hay Tú quieres ser, otra como tu mami no hay Venga, te dale, fuma y no hay Tú quieres ser, otra como tu mami no hay Tú quieres ser, otra como tu mami no hay Venga, te dale, fuma y no hay Tú quieres ser, otra como tu mami no hay Que esta vida no se soma Ura, ura, ura Lo dice